Más o menos está en 115 el BPM, acá le ponemos un Spiff Más o menos está en 115 el BPM, acá le ponemos un S.A.C.O.S. Más o menos está en 115 el BPM, acá le ponemos un S.A.C.O.S. Más o menos está en 115 el BPM, acá le ponemos un S.A.C.O.S. Más o menos está en 115 el BPM, acá le ponemos un S.A.C.O.S. Más o menos está en 115 el BPM, acá le ponemos un S.A.C.O.S. Lo ponemos en S.A.C.O.S. ¿Dónde está el pitch? El pitch, el pitch. El tune. Transpose. El pitch. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.